Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a abordar estos puntos que se observan acá. Entonces, vamos a hablar de los grupos funcionales, vamos a hablar de la nomenclatura de compuestos orgánicos, vamos a hablar también de las clases de compuestos, vamos a hablar de los halógenos, de los grupos funcionales, de la nomenclatura del clorometano, de la IUPAC, la isomería, y también vamos a ver algunas propiedades físicas y algunas propiedades químicas de alguna sustancia. Un grupo funcional es un grupo de átomos que se une con el carbono, con el hidrógeno, y le confiere a esa molécula sus propiedades físico-químicas. Y un radical es una cadena de carbono que carece de hidrógeno y generalmente son altamente inestables. Ya tenemos varios iones, varios aniones muy importantes en la industria en general. Tenemos el nitrito, tenemos el nitrato, sulfito, sulfato, el hipoclorito, el clorito, clorato, perclorato, y también los fosfitos y fosfatos, bueno, entonces los nitritos y nitratos que se utilizan en la industria alimentaria para conservación de alimentos. Tenemos los fosfatos que también se utilizan mucho, en muchos casos, para fertilizantes, el hipoclorito, por ejemplo, que este hipoclorito se usa como desinfectante en combinación con el sodio y el hipoclorito de sodio, que es la lavandina, cromito, cromato, nicromato, y hipogromito, bromito, bromato, perbromato, bueno. Entonces, se combina con sodio y sería hipogromito de sodio. Se combina con potasio y sería hipogromito de potasio, bueno. Entonces, de esa manera tenemos el borito, tenemos los boratos, tenemos los carbonatos, permanganatos, cianuros, que son altamente tóxicos, tenemos los hipoyoditos, yoditos, yodatos, peryodatos. Entonces, de esa manera son una serie de compuestos aniónicos de mucho interés en la industria veterinaria. Y tenemos este esquema que se puede observar acá, donde aquel compuesto, aquel compuesto que tiene solamente un carbono, se utiliza el prefijo met. Entonces, como tiene un carbono y se trata de un alcano, porque todos estos hidrógenos están unidos por enlaces simples, entonces se le agrega el prefijo y el sufijo anón, entonces sería metano. En este caso, como tiene dos carbonos, entonces el prefijo debe ser et, entonces este sería el etano. Cuando tiene tres carbonos, entonces se le agrega el prefijo prot y el sufijo anón, entonces sería propano. El que tiene cuatro carbonos es el brutano, el que tiene cinco sería el pentano, el que tiene seis sería el hexano, el que tiene siete etano, ocho octano, nueve nonano y el diez con diez carbonos, un compuesto con diez carbonos sería el recano. Entonces, si es que eto tiene un doble enlace sería un alqueno, entonces se denominaría con un solo carbono el meteno y con dos carbonos el eteno. Y si tiene triple enlace sería el alquino, sería un alquino, entonces va a ser metino y va a ser etano y va a ser etino y propino. Entonces, en el caso de los alquinos tiene la terminación ino y en el caso de los alquenos tiene la terminación eno o el sufijo eno. Estos son una gran cantidad de compuestos orgánicos, ¿verdad? Tenemos el nombre del grupo funcional, entonces aquellos que son alcoholes tiene este grupo funcional que es el OH. Ese grupo oxígeno y el hidrógeno es el grupo funcional de los alcoholes. Por ejemplo, este es CH3OH. Entonces vimos que el prefijo cuando tiene un solo carbono es met. Entonces cuando se trata de alcoholes se le agrega el sufijo anol, entonces va a ser metanol. Y cuando tiene dos carbonos y el OH, entonces se llama etanol. Y cuando tiene tres carbonos, entonces sería el propanol en el caso de los alcoholes. En este caso tenemos el ejemplo que es el metanol y este es el alcohol metílico. Los aldeídos se le agrega, por ejemplo, el prefijo met y el sufijo anal. Entonces sería metanal. En este caso tenemos para los aldeídos sería dos con dos carbonos sería etanal y con tres carbonos sería propanal cuando se trata de aldeídos. Cuando se trata de aminas se le agrega el sufijo amina. Por ejemplo, entonces tenemos acá, tiene un solo carbono, entonces metilamina. Si tiene, si tenía dos carbonos sería etilamina y si tiene tres propanilamina. De esa manera a los ácidos carboxílicos se le agrega el mismo prefijo. Entonces este sería el ácido etanoico. Entonces el sufijo es oico. Se le agrega, si nosotros observamos otra vez acá, cuando se tratan de ácidos carboxílicos, se le envía, como acá, la terminación es ano. Entonces en vez de poner metano, ponemos ácido metanoico para casos de ácidos carboxílicos. Entonces para los ácidos carboxílicos, en vez que sea etano, sería ácido etanoico. Entonces de esa manera se van denominando los ácidos carboxílicos en base al prefijo, la cantidad de carbonos y la terminación final de cada compuesto que estamos observando acá. Entonces los éteres tenemos el acetato de metilo. Los éteres tenemos el dimetiléter que se caracteriza, el éter se caracteriza por un puente de oxígeno. Y tenemos los halogenuros de alquilo, el flúor, el cloro, el romo, cuando se combina con compuestos carbonados. Entonces de esa manera cuando el cloro se combina con un elemento orgánico, con un compuesto orgánico que tiene solamente un carbono, sería el cloro metano. Si tiene dos carbonos sería el cloro etano. Y si tiene tres carbonos sería el cloro protano. Y tenemos acá las cetonas que tienen la terminación ona. En el caso de las cetonas, vemos acá, tiene uno, dos, tres carbonos, entonces es la propanona. De esa manera se le agrega el prefijo correspondiente y el sufijo ona. En el caso de los nitrilos, entonces tenemos nosotros la terminación, entonces, aceto, nitrilo. Entonces, ciano, metano, cianuro, demetilo. Y tenemos los ácidos sulfónicos, entonces, ácido, metano, sulfónico. Entonces, este es el grupo funcional característico para ese compuesto con azufre, oxígeno e hidrógeno. Entonces, los halógenos son los que se ubican en este punto de la tabla periódica. Fluor, cloro, gromo, yodo. Entonces, son generalmente conocidos como halógenos. Entonces, pertenecen al grupo 7A de la tabla periódica y se pueden combinar con ciertos compuestos orgánicos. El hidrocarburo es molécula formada por átomos de carbono e hidrógeno. Esos son los hidrocarburos. Entonces, en el caso de que los halógenos, por ejemplo, el cloro, si se combina con un grupo orgánico, metilo, entonces va a ser el cloro metano. ¿Por qué se le agrega siempre el prefijo correspondiente a este elemento, este compuesto, que tiene solamente un átomo de carbono? Entonces, es meto. De esa manera es el cloro metano. Y cuando se combina con flúor, con flúor es el floro metano. Y acá en este punto, cuando se combina con bromo, y acá hay dos elementos de bromo, entonces el dibromo metano, porque hay dos elementos de bromo. Este sería el dicloro metano, porque hay dos elementos que corresponden al cloro. En este caso, tiene tres elementos de flúor, entonces va a ser trifluoro metano. Y este va a ser el tetrabromo metano, porque tiene cuatro átomos de bromo. Entonces se le agrega el prefijo tetra. Y de acuerdo a la IUPAR, para nombrarlos aquí, los primarios, primero se da el nombre del halógeno, y después del hidrocarburo, y se le agrega la terminación ano. Entonces, primero el nombre del halógeno. En este caso, ¿cuál es el halógeno? El halógeno es el cloro. Y después se le agrega el prefijo relativo a la cantidad de carbonos, que en este caso es el meto. Y se lee la terminación, se agrega ano. Bueno, entonces va a ser el cloro metano. En este caso, primero entonces el nombre del halógeno, y después se le agrega el prefijo et, porque tiene uno y dos átomos de carbono. Y finalmente, la terminación ano, bromo etano. De esa manera, el cloro metano es producido industrialmente, y anteriormente se usaba como refrigerante. O sea, era su aplicación en la industria. La IUPAC es la Unión Internacional de Pura, de química pura y aplicada. Y es el organismo que establece los delineamientos de nomenclatura y cosas como esa referente a los compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. Entonces, para realizar la nomenclatura de estos compuestos halogenados, compuestos clorados, lo que hacemos primeramente es buscar cuál es la cadena de carbono más larga. Entonces acá tenemos que esta es la cadena de carbono más larga. Y vemos que contando uno, dos, tres, cuatro, el cloro se ubica en la posición dos. Entonces, por eso es cloro dos, cloro, butano. Y butano es porque tiene uno, dos, tres y cuatro carbonos. En este caso, para hacer denominar este compuesto, vemos acá cuál es la cadena de carbono más larga. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, y el cloro se ubica en la posición, no en el carbono, uno. Entonces es el uno, cloro, butano. De esa manera se van denominando estos diferentes compuestos. Entonces, los isómeros son compuestos con la misma fórmula molecular, pero su organización estructural es diferente. En este caso, el etanol es el componente normal de las bebidas alcohólicas. Su fórmula, entonces, es C2H6O. Entonces, el dimetiléter, también su fórmula, es C2H6O. No existe, aparentemente, diferencia entre el etanol y el dimetiléter, pero sus propiedades físicas y químicas son muy diferentes. Entonces, la diferencia consiste en la forma en que se combinan sus diferentes átomos. Entonces, ahí radica la diferencia entre el etanol y el dimetiléter, en la forma que se combinan. Y eso es lo que se le conoce como isomería. Las isomerías corresponden a la cadena carbonada y la posición del halógeno que debe situarse en la cadena principal. Entonces, en este punto es el 2-bromo-2-metil-propano. Entonces, de esa manera decimos que la cadena más larga es 1, 2, 3. Entonces, ¿dónde se ubica el bromo? Se ubica en el carbono 2. Entonces, sería 2-bromo. ¿Y dónde se ubica el grupo metilo? Se ubica en el carbono 2. 2-bromo, 2-metil. ¿Y cuántos carbonos tiene esta cadena más larga? 1, 2, 3. Entonces, le agrega el sufijo propano. Sería el 2-bromo-2-metil-propano. De esa manera, nosotros vamos denominando estos compuestos. En cuanto a las propiedades físicas, tienen densidades y puntos de ebullición más altas que los alcanos, los compuestos clorados. Entonces, estos compuestos clorados que se combinan con los compuestos orgánicos son insolubles en agua, insolubles en compuestos orgánicos. Y actúan como disolventes industriales. Son buenos disolventes industriales. De esa manera, las propiedades químicas reaccionan con soluciones de hidróxido, de potasio. Entonces, se emplean como disolvente, anestésico, refrigerante, plaguicidas y como reactivos orgánicos en el laboratorio. Entonces, es la función de los compuestos clorados. En este caso, los alometanos tienen una serie de aplicaciones. Por ejemplo, el cloroformo, antes se usaba como anestésico, ¿verdad? Y algunos inconvenientes desde el punto de vista ambiental. ¿Por qué? Porque estos compuestos clorofluorocarbonados, o CFC, se combinan con el ozono, que es oxígeno simolecular, como se observa acá. Y eso tiende a reaccionar y a deteriorar la capa de ozono, ¿verdad? Entonces, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video y se puedan suscribir a mi canal. Muchas gracias.